Jesús baja de la montaña donde ha anunciado a todos, el hombre nuevo renacido del bautismo, en Cristo, como una profecía, como la profecía de lo que Él iría a hacer en todos los que, escuchando su palabra, escuchando la predicación de la iglesia, se hubieran metido en un camino de conversión para dejar en el agua del bautismo, el hombre viejo, y renacer a vida nueva, la vida misma del Hijo de Dios. Y claro, hay una gran multitud que sigue al Señor por sus palabras, por esta posibilidad de vivir una vida nueva. Pero dentro de esta multitud aparece un leproso, uno que no puede huir de su realidad y se postra. Este leproso es imagen del hombre viejo, donde Cristo llega bajando del monte. Como Moisés bajó del Sinaí para llevar las tablas de la ley al pueblo, esta vez es Cristo que baja del monte para encarnar, para realizar, para cumplir la palabra que había anunciado en la realidad de todos los hombres. Y este leproso es imagen de todos los hombres viejos que no pueden más. El hombre viejo donde Cristo llega, la realidad de sufrimiento, de pecado, de esclavitud, que postra este hombre delante de Cristo. Como la historia nos postra, nos humilia. Y esta humillación, esta postración, es la actitud sincera para encontrar a Cristo que viene a nuestra búsqueda. Nosotros quizás no podemos postrarnos. Somos demasiados orgullosos. Por eso la historia, que son los hechos y los acontecimientos que nos revelan nuestro corazón enfermo, nos postra, nos humilia, nos hace ponernos de rodillas delante del Señor. Porque el Evangelio de hoy habla de un amor infinito, porque no se detiene frente a nada. El amor de Dios que nos previene, que nos empuja, nos atrae, nos llama a no tener miedo, a no escandalizarnos de nosotros. Un leproso, algo horroroso, algo que, la imagen de algo que te impide la comunión, que te impide vivir la comunidad, no podían vivir juntos a los demás. Tenían que gritar. La lepra era una impureza clara, que se veía, que no se podía esconder. Una impureza que es imagen del pecado que ya no se puede ocultar. Eso quiere decir la imagen de quien ha caminado mucho, ha caminado mucho en la fe, reconoce de no poder, de no ser digno de nada, de haber rompido la comunión, de haber rompido algo, el amor. Somos leprosos, hermanos, porque, repito, el problema más profundo es creer que de verdad Dios me ama y me perdona, así como yo soy, así como yo he sido. Porque Dios no se ha escandalizado de ningún pecado. Aunque hubiera matado a una persona, físicamente o moralmente, todos somos asesinos, asesinos. Todos lo somos. Un juicio mata, pero no solamente un juicio. Hemos hecho pecados malos, hemos hecho sufrir muchísimo. Y hay algo, seguramente, en tu corazón, hoy, que si lo ves bien, si escuta bien tu corazón, verás que hay un pecado que seguramente te hace dudar que Dios te pueda perdonar allí. Y un pecado, quizás un aborto que hiciste cuando eras joven, o, no sé, un marido o una mujer que has dejado. Algunas omisiones, omisiones, eso también nos hace sufrir muchísimo. La posibilidad de amar, de entregarnos y haber renunciado por codicia, por miedo, por lo que sea, ¿no? Algo que nos aprieta allí como una piedra. Bueno, hoy, Jesucristo, con esta palabra, nos anuncia que el perdón, que es la curación del corazón, el perdón tiene carne, tiene piernas, tiene manos, tiene ojos. El perdón viene a nosotros en contra, en contra de nosotros, encarnándose en hechos concretos. El perdón es la encarnación de Dios, es la encarnación del amor de Dios. El perdón viene a nosotros por medio de una experiencia, no de un sentimiento. Cristo, el perdón es Cristo Jesús, un hombre, Dios hecho hombre, que encuentra a este leproso. Y este leproso, al ver a este hombre, que era Jesús, acercarse a él, rompiendo todas las reglas, rompiendo todas las leyes, le abre el corazón, le entrega el coraje para acercarse. Los leprosos tenían que ir con una campanilla y tocarla y decir, impuro, 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 impuro. Como decir, tendría que ir yo por la calle, yo tendría que ir por la calle. Hoy, tú, con una campanilla, y tocar esta campanilla, y decir, pecador, soy un pecador, no podéis acercarme, acercaros a mí, porque estoy juzgando, porque he hecho esto, 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 he matado a mi madre, he matado a mi padre. Y encontrarte con Cristo, que no le importa nada de tu campanilla, que sabe perfectamente lo que tú eres, y se acerca a ti, y te abraza, te toca, te toca, toca tu enfermedad, la toca, y te cura, y te sana, te resucita. El perdón es experimentar al profundo, en el profundo, ser tocado por Cristo, a través de hechos concretos, exactamente el fruto de tu pecado, de tu pecado gordo, convertido en una fuente de gracia. El perdón de los pecados es esto, esta es la experiencia, sentir a Cristo, oír su voz, sentirse tocados, allí donde yo he pecado, Él me ha perdonado, y me ha dado una vida nueva, ver, resucitado, lo que yo he matado, esto es el perdón de los pecados, esta es la prueba, Cristo no tiene asco, tú puedes espejarte, mirarte, en Él, como este leproso se ha mirado en Cristo, y allí han desaparecido todos los miedos, todos los escándalos, todos los juicios hacia sí mismo, todo el desprecio, el menosprecio que tenía hacia sí mismo, por lo que había hecho. Esto es lo que ha ocurrido en el Evangelio de hoy. Esto es lo que ocurre a quien después de mucho camino de fe, ya no puede ocultar sus pecados, ya se ha encontrado con la madre del Cordero, al fondo, al fondo, al fondo, se ha encontrado con lo que no puede ya. Muchas experiencias han sido importantísimas, porque nos han conducido a poco a poco, a poco a poco, a poco a poco, a encontrarnos allí, a encontrarnos allí, hermanos, al fondo del fondo, allí donde tienes que levantar la bandera blanca, decir aquí, aquí no es posible que aquí me pueda querer el Señor, no es posible, allí se dará encuentro decisivo, allí, por eso necesitamos caminar mucho, bajar mucho, hacer muchas experiencias, muchos milagros, y es normal, sí, todos estos milagros, es normal, ¿eh?, que muchos milagros, muchas gracias que hemos recibido, todavía, todavía no hayan logrado, o mejor dicho, todavía nosotros estamos, nos escandalizáis, dice San Pablo, dejaros a reconciliar con Dios, con Dios, necesitamos un camino largo, no es orgullo el querer, ya, bueno, después de muchos años de camino, después de muchos años, muchas experiencias, todavía estoy, sí, porque hay que llegar a la piedra, a la piedra, todavía hemos, el Señor ha quitado, está quitando tierra, 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 hay una piedra, donde está sepultado nuestro corazón, el íntimo profundo, donde estamos, donde estamos envenenados por la incredulidad, donde no creemos que verdaderamente Dios ama, me ama, sí, y cuando se da esta experiencia, la experiencia de este febroso, ya, toda la vida cambia, empiezas a divulgar, a anunciar a todos, ya vives en otra dimensión, ya no puedes juzgar, ya no puedes mirar a los otros con malicia, ya, aparte de los pecados normales y corrientes, pero ya dentro de tu corazón, el Señor irá, lo hará, lo está haciendo, quitándote esta incredulidad, para que tú, tocando, tocando tu llaga, tocando la fuente de tu enfermedad, de tu pecado, la mentira del demonio, sacándotela de ti, y ya tu vida será otra cosa, tus ojos verán el amor de Dios en todo, tendrás paciencia, tendrás agradecimiento, tendrás gozo, entonces, calma, tranquilo, camina, camina, no exijas nada, deja que el Señor con las gracias, y con la palabra de verdad, desnude, a poco a poco, a poco a poco, a poco a poco, quite la hipocresía, quite todo, porque con las gracias, con el amor, con la misericordia, con la ternura, Él nos educa, nos conduce, hasta el fondo, del fondo, del fondo, donde se dará encuentro con Él, por eso, hoy, tú puedes escuchar este Evangelio, y acogerlo así como es, Señor, te has hecho leproso, te has hecho, hombre, fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén, me has buscado, has venido, has hecho todo para mí, para que yo me pueda encontrar en ti, tú te has hecho leproso para hacerme hijo de Dios, esta es la experiencia que el Señor tiene preparada para cada uno de nosotros, y para salvar esta generación.